¡Mucha risa pa' que duela el pelo! Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Kamchai, psicoterapeuta y risoterapeuta internacional. ¡La carcajada! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Abrazo, abrazo! ¡Muy bien! ¡No lo sueltes! ¿Ustedes sabían que los adultos generalmente ríen de 15 a 50 veces al día? Eso es muy lamentable. ¿Por qué? Porque justamente la risa nos eleva nuestro sistema inmunológico. O sea, la infancia es la población más sana la que podemos tener. ¿Por qué? Porque en la infancia los niños y las niñas ríen entre 400 y 500 veces en un día. Imagínense eso, junto con todos los beneficios que otorga psicológicamente y emocionalmente el reír. Entonces, nuestra invitación para todos y todas ustedes es que puedan reír incluso si no tienen ganas. Eso nos dice yoga y meditación de la risa. Puede ser una risa fingida o una risa auténtica, los beneficios van a ser los mismos. ¡Mírense a los ojos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto nos ayuda a un nivel físico a liberar el estrés, a generar hormonas, las famosas hormonas de la felicidad. Nos ayuda a ejercitar muchos músculos. De hecho, también nos ayuda a tener una mejor digestión. Lo mejor de todo esto es que no hay edades para hacerlo. Lo pueden hacer desde niños pequeños hasta adultos mayores. Hicimos un ejercicio con unos niños que llegaron así como muy tímidos, con miedo, tensos o preocupados o algo traían. Entonces, a través de las estrategias que estuvimos haciendo, ellos se fueron liberando, se fueron abriendo, se fueron experimentando consigo mismos. Hasta se fueron siendo amiguitos porque llegaron como siendo individuales o así y se fueron todos contentos por haber participado. Entonces, para esto no hay edad. Hasta los adultos mayores se puede trabajar con ellos. Nosotros hacemos risoterapia en poblaciones vulnerables. Es decir, vamos de manera filantrópica a hacer risoterapia a personas que están en hospitales, personas que están en asilos, en cárceles, en zonas marginadas y en zonas de desastre. Eso lo hacemos de manera voluntaria porque consideramos que la risa es un excelente método y un excelente medio para ayudar a las personas a salir de estados de malestar. Y por otra parte, también para sustentar todo este proyecto, impartimos capacitaciones a nivel empresarial y a escuelas también, impartiendo cursos y talleres y conferencias de risoterapia. Y a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Risoterapia México o Risoterapia MX. Ahí pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok. Y pues, muchísimo gusto poderles conocer. Cuídense mucho, mucha risa para que duele menos. Diana Ramos, UNO TV.